Un antagonista es parte esencial de una obra. Este tipo de personaje buscará a toda costa obstaculizar el camino del protagonista, ya sea porque se interponen sus fines o simplemente porque le cae mal. En varias ocasiones el antagonista llega a forjar un vínculo íntimo con el protagonista, incluso su rol como villano puede ser transitorio cuando el autor da un giro a la trama, momento en que su urgencia se alinea con la del héroe. Hay que tener claro algo, no es lo mismo un antagonista que un villano. El antagonista no necesariamente es alguien que busque perjudicar al mundo o en particular al héroe, simplemente es alguien con una visión diferente y por esa divergencia se ve necesidad de competir con el protagonista para lograr su objetivo. El villano por otra parte es alguien con un fuerte deseo de hacer daño al mundo o simplemente alguien que desea obtener el poder suficiente para someter a los demás a su voluntad. En pocas palabras, un antagonista puede ser alguien con una convicción distinta, mientras el villano simplemente es un ojete. Por ejemplo, en las películas de Frozen, hemos podido ver que no hay villanos como tal, sino antagonistas con diferentes escalas que se van interponiendo en el camino de las protagonistas. Por ejemplo, para Elsa, su antagonista es el sentimiento de culpa y el rechazo de los demás. Para Anna, la antagonista es Elsa, que en su desplante ha condenado a Arendelle a morir congelado. Para ambas hermanas, el antagonista es Hans, a quien solamente un tarado llamaría villano porque cualquiera en la posición de este güey también consideraría a Anna y Elsa como un peligro para México, digo, un peligro para todos. Pero bueno, creo que sería mejor si explicamos estas diferencias con ejemplos más ad hoc. A continuación, Mexican Power presenta diferentes tipos de antagonistas en series y películas animadas. 1. El antagonista rival. Se trata de un personaje que anhela lo mismo que el protagonista, bien puede ser alguien menor o más débil que protagonista, quien posteriormente deviene más fuerte que él, como fue el caso de Síndrome en la película de Los Increíbles, aunque bueno, ese sería más bien un villano. Mejor vamos con un ejemplo diferente, Susako y Lelouch en el anime Cold Geese. Ellos tienen el objetivo de liberar Japón del imperio británico, y sí, ya sé, mate eso nunca pasó, pero en el universo de esta franquicia eso ha ocurrido. Mientras que Susako quiere encontrar la igualdad para todos, Eleven diagonal japoneses y británicos procura emplear sus habilidades para ascender y buscar el cambio democrático. Él mismo sufre discriminación por ser un Eleven de nacimiento, pero su método se basa en un actuar pacífico. Aunque sea un soldado de alto rango, siempre intenta contener a los enemigos en vez de asesinarlos, pero no como Batman que los deja tuyidos. Por otra parte, Lelouch, su mejor amigo y protagonista de esta obra, es un británico de nacimiento que, cansado del desprecio que sufrió junto a su hermana después del asesinato de la madre, crea un alter ego llamado Zero, buscando derrocar al imperio británico y liberar a los Eleven por los medios necesarios, aunque eso implique muerte y destrucción. Sin saberlo, Susako se convierte en el rival y antagonista de Lelouch. Probablemente esta misma dinámica aplique para la siguiente parte de Resident Evil La tiniebla infinita, solo que la rivalidad entre Claire Redfield y Leon S. Kennedy es bastante explícita ya. 2. El perseguidor. Este tipo de antagonista tiene el objetivo catalogado como una amenaza o al menos como una persona sospechosa. Un ejemplo lo encontramos en Breaking Bad, donde vemos a Hank, que es un oficial de la DEA. Se obsesiona con la idea de encontrar a la persona que produce la famosa metanfetamina azul, pues a pesar de ser un simple cocinero de drogas, puede notar que demuestra tener una mente brillante y sobresaliente, mucho más inteligente que cualquier otro criminal con el que se ha topado en su carrera. Ni siquiera sospechaba que ese criminal es su cuñado Walter White, quien en muchas ocasiones, bajo la fachada del familiar, ha saboteado los esfuerzos de Hank por atraparle. Cuando este agente descubre que Walter es el tan aclamado Heisenberg, Hank está ahí en cólera y busca cualquier forma de hacerlo comparecer ante la justicia, sin importar los motivos que el papá de Malcolm tuviera para incursionar en el mundo de los narcóticos. 3. El ético. Este tipo de antagonista tiene una fuerte convicción moral o ética para interponerse en el camino del protagonista, y específicamente con este tipo de enfrentamientos, nos queda claro que no siempre el protagonista de una historia es un héroe. Por ejemplo, en la serie producida por Netflix y Lionsgate, Orange is the New Black, tenemos la historia de dos reclusas que soñan ser las mejores amigas, Tasty y Pusey, quienes se conocieron trabajando en la biblioteca de la prisión de mínima seguridad en Lichfield, Nueva York. Cuando la antigua mentora de Tasty, una mujer llamada Beat, llega a Lichfield, trata de instaurar un grupo dominante. Lo terrible del asunto es que, antes de su llegada, las reclusas, a pesar de las diferencias raciales, no se violentaban entre sí por ese motivo. Pero V comenzó a lavarle el cerebro a todas las chicas para amar un grupo exclusivamente de afroamericanas. Además, en una prisión que estaba relativamente limpia, V empieza un negocio de drogas, lo que vuelve más insoportable una situación ya difícil para las reclusas. Poco a poco, las chicas del grupo empiezan a alienarse más y más, al grado que se tornan sumamente violentas. Pusey, al darse cuenta de cómo va empeorando, se niega a unirse al grupo e intenta que su mejor amiga también lo deje. Pero Tasty siente que le debe mucho a V, así que sin importar qué tanto las cosas se empeoren, sigue a su lado. Hasta que descubre el verdadero rostro de V, Tasty decide abandonar el negocio. 4. La amistad descarriada. Se trata de un personaje muy cercano al protagonista que busca corromperlo. En este caso, un claro ejemplo es Marcy de Amphibia, quien al enterarse que debe mudarse y alejarse de sus amigas, debido a que su padre recibió una mejor oferta laboral en otra ciudad, decide engañar a su amiga Anne para que robe una caja que es capaz de transportarlas a otra dimensión, con la esperanza de que así nunca deba alejarse de ellas y puedan vivir aventuras juntas, aunque esto signifique que todas renuncien a sus familias, metas y sueños para vivir dicha fantasía. En este grupo de amigas también se encuentra Sasha, una chica popular y egoísta que abusaba de la confianza de Anne y Marcy. Las manipulaba para saltarse clases, aunque Marcy tuviera un gran historial académico. Ya en la dimensión de Amphibia, intenta asesinar a los Plantar, la familia que acogió y cuidó de Anne, solo para quedar bien con las ranas. Vaya que tiene amigas de mierda, Anne. 5. El contexto. Se define como el antagonista que no es precisamente un personaje, sino más bien el conjunto de leyes y reglas del contexto en que habitan estos. Un ejemplo puede encontrarse en el caso de Maquise Kurisu, dentro del anime Steins Gate. Okabe Rin Tauro construyó una máquina del tiempo y al usarla para alterar el pasado, le permite a Kurisu seguir con vida, pues en su presente ya había fallecido. Sin embargo, al hacer esto, se inició la cuenta regresiva sobre su mejor amiga de la infancia, Mayuri. Okabe intenta desesperadamente salvarla regresando y regresando en el tiempo, mas únicamente ve que su amiga muere de distintas formas. Kurisu llega a la conclusión de que el tiempo reclama un alma por otra alma, así que se devan a los sesos tratando de salvarlas a ellas. Lo único que provoca es una gran frustración y dolor al experimentar una y otra vez la muerte. Kurisu, al ver lo devastado que se encuentra el hombre que ama, convence a Okabe de que se rinda y la deje morir. Okabe poco a poco se da cuenta de que ambas no pueden existir en esa línea temporal y se rinde, perdiendo al amor de su vida. Y finalmente 6. El opresor. Se trata de un personaje que intenta someter al protagonista, ya sea que esté consciente o no. Se pueden encontrar representaciones satíricas de este hecho, por ejemplo en los Looney Tunes, donde Bugs Bunny se defiende constantemente de los intentos de Zambigotes o Elmer Fogg por cazarlo. También está el caso de Chip y Dale, donde constantemente sabotean al pato Donald porque este, sabiendo o ignorando, destruye su hogar o les quita su comida, así que no les queda otra a las ardillas que buscar justicia por mano propia. ¿Qué otro tipo de antagonistas se te ocurren? En fin, vivan y dejen al pato Donald morir. Mexican Pover se va. Gracias por ver el video.